Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que representa, creo yo, el primer gran reto para los alumnos de nuevo ingreso, que es convergencia de sucesiones. Pero, bueno, les quiero decir que no se desanimen, tengan paciencia, concéntrense y trabajen. Solo así se va a lograr asimilar todos estos conceptos y van a ver que una vez que se pase el primer shock y se asimile, todo lo demás va a ser mucho más sencillo. Muy bien, entonces, el tema que vamos a ver hoy, o empezar a ver hoy, es convergencia de sucesiones. Ayer, bueno, en el video pasado, les mencioné que lo interesante de las sucesiones no es cómo empiezan, sino su comportamiento cuando n es muy grande. Y ese comportamiento cuando n es muy grande, precisamente, es lo que nos lleva a la noción de convergencia. Entonces, antes de definir qué es una sucesión convergente, quiero hacer un pequeño recordatorio sobre las épsilon vecindades de un punto. Entonces, empecemos con este recordatorio. Consideremos A, un número real, y épsilon, un valor positivo. Les recuerdo que esta letra épsilon, letra griega, la usamos para denotar valores positivos normalmente muy pequeños. ¿Sí? Entonces, tenemos un número real, A, y un valor épsilon positivo. Definimos la épsilon vecindad del punto A se define como el intervalo A menos épsilon coma A más épsilon. ¿Sí? De hecho, lo habíamos denotado vecindad épsilon de A y pues era justo este intervalo, A menos épsilon coma A más épsilon. Y, si lo quieren ver gráficamente en la recta real, si aquí está A, aquí está A menos épsilon y aquí está A más épsilon. Entonces, esta épsilon vecindad corresponde precisamente a estos puntitos que se quedan aquí. Muy bien. Una observación que va a ser muy útil es ¿Qué significa pertenecer a esta vecindad? ¿Sí? Entonces, observemos que X pertenece a este intervalo si y solo si por definición de A menos épsilon es estrictamente menor que X y X a su vez es estrictamente menor que A más épsilon. Y observen que esto es equivalente o sucede si y solo si voy a pasar el A que está aquí sumando lo voy a pasar aquí adentro restando. Es decir, en cada uno de los términos de esta desigualdad voy a restar menos A. ¿Sí? Y al hacer esto nos queda que la desigualdad anterior es cierta si y solo si menos épsilon es menor que X menos A y este a su vez es menor que épsilon. Y cuando tenemos un valor acotado entre un número y su negativo recuerden que eso sucede si y solo si todo esto es del primer bloque si y solo si el valor absoluto de X menos A es estrictamente menor que épsilon. Entonces, decir que un punto pertenece a este intervalo si tener por aquí por ejemplo X es lo mismo que decir que el valor absoluto de X menos A es menor que épsilon. Y eso en términos geométricos lo que está diciendo es que la distancia de X a A es menor que épsilon. ¿Sí? Entonces, que algún punto pertenezca a la épsilon vecindade A es lo mismo que decir que la distancia de ese punto a A es menor que épsilon. Muy bien. Una vez hecho este recordatorio pasamos a la primera definición. Vamos a ponerla acá en una nueva página. Y de esta definición no es broma les pido que hagan planas de la definición. Se la tienen que memorizar así de corazón como dicen los franceses. Y en tiempos normales en un salón de clases cuando estamos viendo este tema cada día me elijo alguien al azar y les pregunto la definición. Les recomiendo ya que no estamos en un salón de clases que se la memoricen y cada día antes de empezar a trabajar en esta materia se repitan esta definición hasta que la tengan bien bien grabada. Entonces vamos con ella. definición voy a poner aquí convergencia de una sucesión. Ok. Entonces sea a n una sucesión en r es decir una sucesión de números reales. Diremos bueno a ver y sea antes l un elemento en r arbitrario. Diremos que l es un límite de la sucesión si se cumple la siguiente propiedad para cualquier valor épsilon mayor que 0 que ustedes me den tal que sea va a existir un número natural que voy a anotar n subépsilon este n subépsilon quiere decir que este número natural va a depender de quién sea este épsilon. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces l va a ser un límite de la sucesión si solo si cada vez que ustedes me dan un valor positivo arbitrariamente pequeño existe un número natural con la siguiente propiedad para cualquier otro número natural n mayor o igual que este n épsilon se cumple que el elemento an el término an de la sucesión pertenece a la épsilon vecindad de l o equivalentemente la distancia entre x menos a es menor que épsilon. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un dibujito a ver si se alcanza a ver aquí voy a pasarlo aquí piensen que aquí tenemos la recta real piensen que por aquí está l y ustedes me dan un valor épsilon arbitrariamente pequeño el que ustedes quieran puede ser un medio un quinto uno entre un millón el punto es que con ese épsilon nosotros vamos a formar la épsilon vecindad de l la pinto aquí les recuerdo son los valores que están épsilon cercanos al elemento l que la sucesión converja a l quiere decir que no importa qué tan chico sea el valor épsilon que ustedes me dieron existe un momento va a existir un momento que se mide a través de esta n épsilon a partir del cual todos los otros elementos a n se quedan aquí en esta vecindad si a partir de ese momento todos los a n pertenecen a la épsilon vecindad de l para todo n mayor o igual que n épsilon si ustedes me dan un épsilon más pequeño digamos aquí pues quizás el momento sea otro pero no importa va a haber un momento a partir del cual todos los elementos de la sucesión se van a quedar dentro de esta vecindad más pequeña y si ustedes me dan todavía otra vecindad un épsilon más pequeño pues no importa no se ve aquí pero supónganse que es este va a haber un número natural a partir del cual todos los elementos de la sucesión se quedan en este más pequeño en otras palabras lo que está diciendo esta definición es que el comportamiento de la sucesión cuando n tiende a infinito es acercarse al valor l si si lo vemos como gráfica de una función les recuerdo ayer vimos dos representaciones geométricas de las sucesiones una era simplemente dibujar la traza o la imagen que es lo que hice aquí pero si lo quieren ver como una gráfica de una función lo que está pasando es la siguiente situación piensen que aquí tenemos el valor l y la sucesión recuerden pues nada más hay que graficar los los valores en cada uno de los números reales y pues la sucesión no sé qué está haciendo está por ahí algo así entonces que la sucesión converja l significa lo siguiente ustedes me dan cualquier épsilon positivo voy a poner uno de aquí ¿sí? entonces en este caso este es l menos épsilon es l más épsilon y este de aquí sería l menos épsilon que la sucesión converja a l significa que va a haber un momento ese momento va a estar por aquí este lo pinté mal pero digamos este de aquí corresponde al n épsilon a partir del cual todos los elementos de la sucesión todos los elementos de la sucesión se van a quedar a distancia épsilon de l ¿qué significa estar a distancia épsilon de l? significa caer en esta franja no sé si lo ven la imagen de todos estos puntitos cae en el intervalo hay que verlo en el intervalo l más épsilon l menos épsilon quiere decir que todos estos la imagen de cada uno de estos puntos es decir la coordenada y está a distancia épsilon de l muy bien y si ustedes me dan un valor épsilon más pequeño lo voy a poner como por aquí supónganse que este es el azul este es el valor épsilon más pequeño pues ahora nos fijamos en esta franja y no importa va a haber un momento que ahora va a estar por acá a partir del cual se ve muy feo a partir del cual ahora va a ser otro digamos ahora k épsilon a partir del cual todos estos ya caen a distancia ese nuevo épsilon que ustedes dieron ¿sí? es decir se queda en esta franja más pequeña y si ustedes me dan todavía uno más pequeño pues quizás digamos uno por aquí va a llegar un momento que va a estar como por acá a partir del cual todos los términos de la sucesión caen en esta franja ¿sí? y si me dan todavía uno más pequeño digamos uno así ya casi llegando a L va a haber un momento en el cual a partir de aquí digamos todos los elementos de la sucesión caen en esta franja ok esa es la idea geométrica hay veces que ayuda a tener estas imágenes pero muchas veces las cuentas mismas nos dan la situación que queremos representar ok yo en lo personal prefiero esta representación me es muy clara pero pues hay quienes quizás prefieran esta de aquí muy bien entonces antes de empezar con los ejemplos quiero nada más observar o nota más bien nota en la definición de convergencia la n epsilon depende del valor epsilon si nosotros cambiamos este valor tenemos que cambiar este de aquí muy bien y antes de ver los ejemplos nada más como notación si l es un límite de la sucesión a n diremos que a n converge a l y lo denotaremos por hay distintas notaciones pueden poner l igual al límite cuando n tiende a infinito de a n o pueden escribir simplemente l igual al límite de a n o pueden escribir a n y una flechita para indicar que converge a l y aquí abajo pueden poner cuando n tiende a infinito o si se sobreentiende esta parte de aquí pueden escribir simplemente a n converge a l o pueden escribir como la sucesión converge a l todas estas son notaciones válidas escojan la que más les gusta yo en lo particular suelo usar mucho esta y esta por ejemplo ok y en este caso cuando una sucesión tiene un límite diremos que la sucesión es convergente si si la sucesión a n tiene un límite diremos que la sucesión es convergente y pues quizás conviene aquí de una vez definir por otro lado si la sucesión no tiene límite entonces diremos que esta sucesión diverge o simplemente que la sucesión es divergente y más adelante vamos a ver que hay como dos formas distintas de diverger pero de momento bueno de momento quiero ilustrar la primera parte es decir que significa que una sucesión sea convergente y pues para ello lo mejor es ver ejemplos entonces comencemos con el más simple de todos creo yo ejemplo sea a n una sucesión constante es decir existe c en r tal que a n es igual a c para todo n en los naturales pues aquí evidentemente el límite de la sucesión va a ser este valor c entonces afirmamos que c es un límite de la sucesión pues vamos a demostrarlo ¿cómo se demuestra que una sucesión converge a un valor c o equivalentemente que c es un límite de la sucesión cuando no tengamos más herramientas en el transcurso de estos videos vamos a ir viendo más y más herramientas pero cuando no tengamos de otra lo que tenemos que hacer es aplicar la definición ¿qué significa eso? pues primero vemos la definición cuando se les olvida vemos la definición y dice a ver l es un límite de esta sucesión si cada vez que yo doy un épsilon existe todo esto de aquí ok entonces para comenzar una demostración tenemos que comenzar por dar este épsilon y lo que tenemos que demostrar es la existencia de este valor vamos a escribirlo entonces sea épsilon mayor que cero y lo que tenemos que demostrar es que existe este valor n subépsilon en los números naturales tal que para cualquier n mayor o igual que n subépsilon se cumple que a n pertenece a la épsilon vecindad de c porque estamos proponiendo a c como el límite de la sucesión es decir queremos ver que a partir que existe este momento a partir del cual el elemento a n pertenece al intervalo c menos épsilon coma c más épsilon pues proponemos no importa quien sea n perdón no importa quien sea este épsilon mayor que cero proponemos n épsilon igual a 1 el primer número natural si quieren pues observen que para cualquier n mayor o igual que n épsilon pues es lo mismo es lo mismo que cualquier n mayor o igual que 1 se cumple que a n es igual a c ¿por qué? pues porque la sucesión es constante ¿sí? entonces en este caso pues ¿qué pasa? que para cualquier n mayor o igual que 1 evidentemente a n que es igual a c pertenece al intervalo c menos épsilon coma c más épsilon ¿sí? c el valor c siempre está en este intervalo y en particular a n pues siempre está en este intervalo por lo tanto c si es límite de la sucesión a n ¿sí? ok esta es la sucesión convergente más sencilla que se les puede ocurrir vamos con un ejemplo un poco más ilustrativo consideremos la sucesión 1 entre n con n corriendo en los naturales vamos a dibujarla primero para hacernos una idea empezamos aquí 1 que es 1 entre 1 aquí está aquí está el 0 el 1 medio sería el segundo elemento luego estaría 1 tercio 1 cuarto y así evidentemente pues con esta representación queda claro al menos desde el punto de vista geométrico que todos los elementos de la sucesión se están acercando y acercando al 0 entonces muy probablemente 0 sea un límite de la sucesión entonces vamos a proponerlo entonces afirmamos que 0 es límite de la sucesión pues vamos a demostrarlo ¿cómo se hace eso? demostración comenzamos dando épsilon mayor que 0 siempre comienzan igual y lo que tenemos que demostrar es que existe un número natural que llamamos n sub épsilon con la siguiente propiedad para cualquier n mayor o igual que ese número natural se va a cumplir que 1 entre n pertenece a la épsilon vecindad de 0 es decir pertenece a 0 menos épsilon coma 0 más épsilon observen que 1 entre n siempre es mayor igual que 0 entonces en realidad lo que tenemos que demostrar es que 1 entre n es menor que 0 más épsilon pero 0 más épsilon es igual a épsilon ¿sí? de hecho esta vecindad se puede escribir simplemente como menos épsilon coma épsilon y por lo tanto lo voy a escribir de este lado lo que queremos demostrar es que existe este valor en los números naturales a mí me gusta llamarle ese momento en el cual a partir de ahí es decir para todos los naturales mayores que n épsilon se va a cumplir que 1 entre n es menor que épsilon y pues el mayor que menos épsilon ya está garantizado porque esto siempre es mayor que 0 ¿sí? es decir lo importante es esta parte de aquí y esto les debe de recordar algún corolario de la propiedad arquimediana creo que era el corolario justo inmediato que decía si tú me das cualquier valor positivo va a existir un número natural tal que 1 entre n épsilon es menor que épsilon ¿sí? entonces lo voy a escribir aquí por el corolario a la propiedad de arquímides dado ese épsilon mayor que 0 con el que empezamos existe un número natural n subépsilon tal que 1 entre n épsilon es menor que épsilon y aquí quizás antes de continuar déjenme ejemplificarlo ejemplo para que vaya quedando más claro si épsilon es igual a 2 pues entonces para cualquier número natural que ustedes me den se va a cumplir que como 1 es menor igual que n épsilon entonces 1 entre n épsilon va a ser menor igual que 1 y este a su vez es menor que 2 y este a su vez es menor que 2 eso quiere decir que si épsilon es igual a 2 cualquier número natural funciona pero que pasa si épsilon es más chiquito por ejemplo si épsilon es igual a 0.75 pues aquí necesitan ya encontrar un número natural un poquito más grande entonces aquí pueden considerar por ejemplo n subépsilon igual a 2 en este caso pues 1 entre n subépsilon sería igual a 1 medio que es igual a 0.5 que a su vez es menor que 0.75 si me dan un épsilon todavía más pequeño por ejemplo épsilon igual a 0.33 híjoles pues ya el 1 medio que es 0.5 es más grande que 0.33 entonces este de aquí ya no funciona tampoco funciona n épsilon igual a 3 porque en ese caso un tercio es mayor que 0.33 pero si se toman n épsilon igual a 4 funciona nos tomamos n épsilon igual a 4 pues en este caso 1 entre n épsilon es igual a un cuarto que es igual a 0.25 que ya es menor que 0.33 este era el épsilon entonces observen cómo si ustedes me dan un valor épsilon el n épsilon que escojan va a depender del épsilon que ustedes dieron si hacen uno más chiquito por ejemplo este de aquí pues entonces tuvieron que cambiar el valor n épsilon y si épsilon es todavía más pequeño pues el n épsilon va a ir cambiando y se va a ir haciendo más grande ¿si? ok entonces una vez cerrado este ejemplo dentro del ejemplo regresamos a lo que queríamos demostrar nosotros queríamos demostrar que esta sucesión converge a 0 dábamos un épsilon y necesitábamos encontrar un momento a partir del cual todos los elementos de la sucesión pertenecen a la épsilon en vecindad de 0 o equivalentemente necesitábamos demostrar que existe un número natural a partir del cual uno entre n es menor que épsilon y por el corolario de la propiedad de Arquímedes nosotros sabíamos que existe dado cualquier épsilon va a existir este n épsilon que cumple esta desigualdad pues ahora solo nos falta demostrar que este que nos garantiza este n épsilon que está garantizado por el corolario de la propiedad de Arquímedes es el que buscamos entonces pues sea n mayor igual que 1 perdón n mayor igual que n épsilon eso quiere decir que 1 entre n va a ser menor igual que 1 entre n épsilon y este a su vez por la elección del n épsilon es menor que épsilon por lo tanto para todo n mayor igual que n épsilon se cumple que 1 entre n pertenece al intervalo menos épsilon épsilon y esto lo que quiere decir es que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión pues es cero ¿sí? ok bueno este fue un ejemplo menos trivial pero pues aún así es un ejemplo sencillo antes de continuar con los ejemplos vamos a hacer una observación y un teorema la observación es muy sencilla en realidad es se deriva de de las equivalencias de de las equivalencias a la definición de la épsilon vecindad y es lo siguiente sea a n con n en los naturales una sucesión en r una sucesión de números reales entonces los siguientes enunciados son equivalentes el primero es que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a n es igual a l que lo que quiere decir según nuestra definición es que para cualquier épsilon mayor que cero existe este n épsilon en los naturales tal que para todo n mayor o igual que ese n épsilon se cumple que a n pertenece a la épsilon vecindad de l es decir a n pertenece al intervalo l menos épsilon coma l más épsilon entonces la observación dice esto va a ser equivalente a el siguiente enunciado para cualquier épsilon mayor que cero existe un momento a partir del cual menos épsilon es menor que a n menos l menor que épsilon y eso también es equivalente a decir que para cualquier valor positivo épsilon existe este número natural tal que para cualquier n mayor o igual que n épsilon se cumple que el valor absoluto de a n menos l es menor que épsilon ok lo puse como una observación porque esto es evidente porque es evidente le recuerdo que un elemento pertenece a este intervalo si solo si se cumple esta desigualdad y esto a su vez sucede si solo si el valor absoluto de esto que está aquí adentro es menor que épsilon entonces bueno la observación no requiere mayor demostración se sigue del recordatorio que pusimos al inicio de la clase si lo voy a poner aquí la demostración es consecuencia del recordatorio y bueno para que la puse fue simplemente para ilustrar distintas maneras de demostrar que el límite de una sucesión es este valor l ¿sí? en vez de demostrar que hay un momento en el cual todos caen en este intervalo basta demostrar que hay un momento en el cual el valor absoluto de a n menos l es menor que épsilon este de aquí es el que vamos a usar en la mayoría de los casos de aquí en adelante ¿sí? pero si se fijan esto es equivalente a esto de aquí ¿sí? o sea a n pertenece a este intervalo si solo si se cumple esta desigualdad muy bien bueno esta era una observación y el teorema que quiero demostrar antes de pasar a los ejemplos es que si una sucesión tiene un límite ese límite es único no puede suceder que lo voy a poner así imagínense que hay dos límites l y m no puede suceder que la sucesión se esté acercando a l pero al mismo tiempo se esté acercando a m suena muy obvio pero hay que demostrarlo ¿sí? vamos a ponerlo como un teorema y lo bueno de demostrar todos estos teoremas fáciles digamos es que uno empieza a masticar esta definición que acabo de dar hasta que acabe grabada en nosotros ¿sí? ok el teorema dice lo siguiente sea a n una sucesión convergente entonces si es convergente es porque tiene un límite entonces el límite es único pues antes de demostrarlo vamos a escribir un poquito más qué quiere decir esto es decir si límite cuando n tiende infinito de a n es igual a l pero también el límite cuando n tiende infinito de a n es igual a m eso sucede simplemente porque l es igual a m ¿sí? entonces que el límite sea único es lo mismo que decir que si la sucesión converge a l y la sucesión converge a m es porque l y m son el mismo valor pues vamos a demostrarlo y la demostración va a ser por contradicción entonces supongamos que no es cierto ¿qué significa que no es cierto? pues va a significar es decir existen l y m en r tales que el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a l el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a m pero l es distinto de m ¿sí? esto es suponer que no es cierto el teorema y tenemos que llegar a una a una contradicción entonces observemos que si l es distinto de m pues en particular l menos m es distinto de 0 y eso quiere decir que el valor absoluto de l menos m pues es distinto de 0 les recuerdo que el valor absoluto de un número es 0 si solo si ese número es 0 y el valor absoluto siempre es un valor no negativo si es distinto de 0 pues en particular va a ser estrictamente positivo entonces eso implica que l menos m es un valor mayor que 0 voy a hacer aquí un dibujito supongamos sin perder la generalidad que l es menor que m ¿sí? entonces en este caso la longitud de este intervalo la longitud de este intervalo es este valor l menos m que es mayor que 0 ok entonces definamos sea épsilon igual a este valor l menos m en valor absoluto entre 2 les recuerdo si un número es mayor que 0 al dividirlo entre 2 sigue siendo mayor que 0 ok entonces vamos a aplicarle la definición de que l es un límite de la sucesión vamos a aplicar esa definición con este épsilon y luego vamos a hacer lo mismo respecto a m y vamos a llegar a una contradicción entonces lo voy a poner de este lado como a n converge a l pues va a existir un momento tal que si n es mayor igual que n épsilon entonces la distancia de a n menos l es menor que épsilon pero también como a n converge a m va a existir otro momento k sub épsilon le voy a poner aquí a partir del cual si n es mayor igual que k épsilon entonces la distancia entre a n y m es menor que épsilon como se ve eso voy a voy a hacer aquí un esquema un poquito más grande piensen que aquí está l aquí está m por aquí va a estar el punto medio l más m entre 2 y esta longitud sería épsilon y esta de aquí también sería épsilon de esta manera el interval la épsilon vecindad de l sería esta de aquí y la épsilon vecindad de m sería esta de acá por aquí estaría el valor l menos épsilon justo este punto medio sería l más épsilon que en este caso en el que m es mayor que l coincidiría con m menos épsilon y por aquí estaría m más épsilon ok entonces que la sucesión a n converja a l querría decir que existe este momento a partir del cual todos los elementos de la sucesión a n con n mayor igual que en épsilon están a distancia épsilon de l es decir a partir de ese momento todos los elementos a n caen en este intervalo pero como la sucesión a n también converge a m entonces existe este otro momento a partir del cual la distancia entre a n y m es menor que épsilon es decir a partir de este momento todos los elementos de la sucesión van a caer en este intervalo evidentemente eso es una contradicción lo que vamos a hacer es verificar las cuentas para ver por qué es una contradicción muy bien vamos a considerar el valor t igual al máximo entre n épsilon y k épsilon eso quiere decir que si n es mayor igual que t entonces en particular n es mayor igual que n épsilon y esto garantiza que a n menos l sea menor que épsilon por otro lado si n es mayor igual que t también se cumple que n es mayor igual que k épsilon y esto a su vez implicaba que a n menos m era menor que épsilon en otras palabras a partir de este momento todos los elementos a n caen aquí y a partir de este momento todos los elementos caen aquí y por lo tanto si n es mayor igual que t todos los elementos van a caer aquí y aquí vamos a hacer las cuentas para que quede muy claro porque eso es una contradicción entonces esto quiere decir que si n es mayor igual que t entonces la distancia entre l y m que es el valor absoluto de l menos m es igual a el valor absoluto de l menos a n más a n menos m esto que está aquí si se fijan es un cero menos a n más a n es igual a cero y por la desigualdad del triángulo esto es menor igual que el valor absoluto de l menos a n más a n menos m ok voy a copiar esto de aquí para que se vea mejor en la otra página y esto nada más lo pongo aquí usé la desigualdad del triángulo ahora pues les recuerdo que este valor que está aquí es lo mismo que escribir a n menos l en valor absoluto porque el valor absoluto de un número es lo mismo que el valor absoluto de menos ese número más a n menos m en valor absoluto y ahora nosotros sabíamos que si n es más grande que t mayor o igual que t entonces se cumplían estas dos desigualdades a n menos l menor que epsilon y a n menos m menor que epsilon entonces cada uno de estos valores es menor que epsilon y por lo tanto su suma va a ser 2 epsilon pero ahora ¿cuánto valía epsilon? les recuerdo que epsilon era precisamente el valor absoluto de l menos m entre 2 y si aquí tengo 2 epsilon entonces abajo voy a tener dos veces el valor absoluto de l menos m entre 2 cancelamos este 2 y concluimos que l menos m es estrictamente menor que l menos m lo cual contradice uno de nuestros axiomas el axioma de tricotomía ¿sí? no puede ser que un mismo número sea estrictamente menor que sí mismo entonces esto de aquí es una contradicción y esta contradicción ¿cómo se originó? se originó al suponer que el teorema no era cierto es decir al suponer que l era distinto de m por lo tanto concluimos que l es igual a m y con esto terminamos el teorema conclusión si una sucesión converge el límite es único ok bueno vamos a ver una definición nueva con un ejercicio que que va a aparecer en su guía entonces definición consideren una sucesión arbitraria sea a n una sucesión en r para cualquier K en los naturales definamos la K cola de la sucesión también le ponen la cola K lo que ustedes como le quieren llamar la K cola de la sucesión como la sucesión formada por los términos BN donde BN se define como a K más n a ver qué quiere decir esto imagínense que nuestra sucesión original estaba dada por los términos a 1 a 2 a 3 a 4 y así nos vamos bueno voy a poner eventualmente por aquí aparece acá más 1 bueno aparece acá déjenme poner unos puntitos suspensivos aquí eventualmente aparece acá luego acá más 1 acá más 2 y así nos vamos ¿sí? entonces esta es la sucesión original la K cola es considerar la misma sucesión pero a partir del término acá más 1 ¿sí? entonces la B cola la K cola es la sucesión cuyos términos son son A K más 1 A K más 2 A K más 3 y así nos vamos ¿sí? es decir es a la sucesión original le quitamos los primeros K términos y nos quedamos con lo que queda muy bien entonces vamos a ver unos ejemplos sea A N igual a la sucesión formada por los 1 entre N ¿sí? si K es igual a 1 entonces la 1 cola o la cola 1 de 1 entre N es la sucesión dada de la siguiente manera donde aparece N tenemos que escribir N más 1 entonces nos quedaría 1 entre N más 1 es decir es la sucesión formada por un medio un tercio un cuarto y así nos vamos si K es igual a 2 entonces la 2 cola de esta sucesión es la formada de la siguiente manera es la sucesión dada por donde dice N ponemos N más 2 entonces aparecía 1 entre 1 más 2 1 entre 2 más 2 1 entre 3 más 2 1 entre 4 más 2 y así nos vamos es decir va a ser la sucesión dada por cada término es de la forma 1 entre N más 2 ¿sí? muy bien otro ejemplo pensemos que la sucesión que estamos trabajando está dada por estos términos menos 1 1 2 3 4 y luego aparece el 7 7 7 7 7 7 y así a partir de aquí son puros 7 entonces la 5 cola de esta sucesión es la sucesión que se obtiene al quitar los primeros 5 5 términos entonces quitamos 1 2 3 4 5 y lo que nos queda son puros 7 entonces es la sucesión constante formada por puros 7 7 7 7 7 si ok entonces me dan una sucesión me dan un valor k si yo quito los primeros k términos de la sucesión lo que me queda es la k cola y el ejercicio que quiero que demuestren viene en su guía es el siguiente teorema sea a n una sucesión una sucesión y k en los naturales un valor arbitrario entonces la sucesión original converge si y solo si la k cola converge y en este caso el límite el límite es el mismo es decir el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual al límite cuando n tiende a infinito de a n más k y bueno esto viene a ilustrar una vez más esto que les esto que les he estado diciendo de que en las sucesiones lo que nos interesa no es el inicio sino el final de la sucesión si que está pasando cuando la n es muy grande muy bien bueno pues para terminar vamos a a ver un par de ejemplos más y en particular no hemos visto ejemplos de sucesiones que no convergan entonces vamos a a ver un ejemplo de una sucesión divergente y es el siguiente la sucesión menos uno a la n con n en los naturales es divergente es decir no converge y no converge a ningún valor l de los reales muy bien entonces antes de de demostrar este ejemplo de ver que esta sucesión es divergente conviene clarificar qué significa que algo no converja entonces vamos a escribir de este lado la definición de una sucesión convergente para obtener una definición precisa de qué significa que una sucesión diverga entonces recordemos que una sucesión es convergente si sólo si existe un valor l en los reales que va a ser el límite tal que para cualquier valor epsilon que ustedes me den va a existir un número natural a partir del cual se cumple que la distancia entre a n y l es menor que epsilon ¿si? ok esta es la definición o una equivalencia de la definición cuando nosotros queremos negar un enunciado es decir queremos escribir que no sucede esto lo que tenemos que cambiar son los cuantificadores se cambian los existes se cambian por para todo los para todos se van a cambiar por existe entonces vamos a ver qué nos queda tenemos esta definición que es que la sucesión converga vaya entonces ahora vamos a escribir qué significa que diverga a n es divergente si solo si aquí aparece un existe entonces va a ser para todo para todo número real a n no va a converger a l ¿qué significa eso? pues significa que no se cumple para cualquier valor l que ustedes me den no se cumple todo esto que tengo aquí si no se cumple eso quiere decir en particular que va a existir un épsilon mayor que 0 para el cual no se cumple lo de aquí entonces lo voy escribiendo para todo l va a existir un épsilon 0 mayor que 0 tal que no sucede esto de acá entonces déjenme ir marcando lo que he cambiado primero cambié convergente por divergente luego cambié este existe l en los reales por para cualquier valor real que ustedes me den luego cambié este para todo épsilon mayor que 0 por el existe este valor mayor que 0 continuamos con la negación ahora existe este épsilon para el cual no se cumple esto de aquí ¿qué significa que no se cumpla esta propiedad? quiere decir que no importa qué valor n ustedes me den siempre va a existir uno mayor o igual que no cumpla esta desigualdad pues vamos a escribirlo es decir para cualquier valor n en los naturales que ustedes me den existe un n mayor o igual que ese valor tal que la distancia entre a n menos l es mayor o igual que épsilon 0 y aquí ¿qué cambié? pues cambié este existe por este para todo y cambié este para todo mayor por este existe ¿sí? si se fijan al momento de negar lo que tenemos que hacer es cambiar los cuantificadores una vez más nada más recapitulando ¿qué significa que una sucesión sea divergente? pues significa que no converge ¿qué significa que no converge? pues que no converge a ningún valor r a ningún valor de r ¿qué significa eso? que para cualquier valor que ustedes me den va a existir un épsilon 0 mayor que 0 tal que la sucesión siempre va a dejar elementos fuera de la épsilon 0 vecindad de L es decir que para cualquier n que ustedes me den siempre va a haber uno mayor igual que se sale de la épsilon 0 vecindad de L si lo ven en términos de la gráfica déjenme ilustrarlo así por aquí está el valor L entonces lo que dice lo que significa que no converge es que va a existir este valor épsilon 0 piensen esta es la franja de radio épsilon con la siguiente propiedad para cualquier n que ustedes me den aquí por aquí está la sucesión quizás eventualmente entra pero este épsilon tiene la propiedad de que para cualquier n que ustedes me den va a existir una n minúscula mayor igual que se sale de esa franja y si ustedes me dan otra más grande pues no importa quizás vuelve a entrar pero eventualmente se vuelve a salir de la franja sí aquí está la franja sí entonces que la sucesión diverja significa que para cualquier valor L que ustedes me den va a haber una franja alrededor de la recta constante L tal que siempre van a encontrar elementos de la sucesión que caen fuera de esa franja si quieren verlo con la otra representación aquí está L aquí está L menos épsilon cero aquí está L más épsilon cero en esta otra representación lo que va a suceder si la sucesión no converge a L pues va a ser que siempre siempre va a existir elementos que se quedan fuera de ese intervalo pero no sólo es que se queden fuera sino que para cualquier n que ustedes me den siempre va a haber un elemento a n con n mayor o igual que ese n que se queda fuera ¿sí? por eso en este caso particular esta situación de la gráfica es un poquito más ilustrativo porque siempre cuando nosotros vamos avanzando hacia la derecha siempre vamos a encontrar puntos que caen fuera de la franja muy bien entonces espero que haya quedado claro qué significa que una sucesión diverge ahora sí regresamos al ejemplo el ejemplo era probar que esta sucesión la menos uno a la n no converge entonces vamos a escribirlo por acá muy bien entonces qué tenemos que hacer para demostrar que algo no converge pues es mostrar que no converge para ningún valor l entonces comencemos con la demostración sea l cualquier número real y lo que tenemos que hacer es demostrar que la sucesión no converge a l es decir menos uno a la n no converge a l ¿qué significa eso? pues tenemos que demostrar que existe un valor epsilon cero con la siguiente propiedad para cualquier n en los naturales va a existir un n mayor igual que n tal tal que a n menos l es mayor o igual que epsilon cero muy bien entonces yo lo que necesito demostrar es la existencia de este epsilon cero les propongo que epsilon cero sea igual a un medio entonces lo que tengo que demostrar es que para cualquier n en los naturales va a existir un n mayor igual que n tal que la distancia entre a n menos l es mayor igual que un medio entonces ¿qué significa esto? pues que yo tengo que dar cualquier n y ver esta existencia entonces sea n en los naturales arbitrario y yo necesito demostrar que existe uno más grande que cumple esta desigualdad pues vamos a hacerlo por casos caso uno si l es mayor o igual que cero pues en este caso consideren cualquier natural mayor o igual que el n pero que sea impar esto quiere decir que a n pues que es igual a menos uno a la n va a ser igual a menos uno a un número natural impar pues es menos uno y en este caso pues valor absoluto de a n menos l es igual a valor absoluto de menos uno menos l pero como menos uno y menos l son números negativos esto es igual al momento de que yo tomo el valor absoluto es igual a uno más l porque l es mayor igual que cero y si se fijan precisamente como l es mayor o igual que cero pues esto es mayor o igual que uno que es mayor o igual que un medio entonces en particular a n menos l es mayor o igual que un medio y es justo lo que necesitábamos probar caso dos si l es menor igual que cero pues en este caso consideren cualquier número natural que sea par en este caso a n pues es menos uno a la un número par es simplemente uno y en este caso el valor absoluto de a n menos l pues va a ser igual a uno menos l pero como l es menor o igual que cero menos l es mayor o igual que cero entonces uno menos l es mayor o igual que cero y por lo tanto este valor absoluto es igual a uno menos l quizás no se ve muy bien lo voy a pasar al otro lado ok y ¿qué pasa? pues menos l al ser un número mayor o igual que cero hace que uno menos l sea mayor o igual que uno que a su vez es mayor o igual que un medio por lo tanto este valor es mayor o igual que un medio y era justo lo que necesitábamos demostrar y ya de aquí concluimos que la sucesión a n no converge a l y como l era arbitrario pues concluimos que esta sucesión diverge y acabamos para terminar vamos a ver un teorema muy sencillo que nos va a dar un criterio muy fácil de usar para saber cuando una sucesión no va a converger entonces el teorema dice lo siguiente sea a n una sucesión convergente entonces la sucesión es acotada bueno ahorita explico por qué nos va a ayudar a saber cuando una sucesión no converge para demostrarlo pues hay que acordarnos qué significa que sea acotada lo que tenemos que demostrar es que existe un valor m en los reales tal que para todo n mayor o igual que n el valor absoluto de a n es menor o igual que m muy bien esto es lo que tenemos que demostrar ahora como la sucesión a n es convergente pues existe l igual al límite de la sucesión y como la sucesión converge a l a partir para cualquier epsilon que ustedes me den va a haber un momento en el cual todos los elementos quedan muy cercanos entonces vamos a dar epsilon igual a 1 pero pueden dar el valor que ustedes quieran entonces va a existir un n1 en los naturales tal que para cualquier n mayor o igual que n1 se cumple que a n menos l es menor o igual que 1 pero aquí hay que recordar la desigualdad del triángulo para la resta ¿qué decía esa desigualdad? pues decía que si nosotros tomamos el valor absoluto del valor absoluto de 1 menos el valor absoluto del otro en este caso estamos tomando el valor absoluto de a n menos el valor absoluto de l va a ser menor o igual que el valor absoluto de a n menos l esta es la desigualdad del triángulo para la resta y esto a su vez es menor o igual que 1 ahora ¿qué significa esto de aquí? pues en particular significa que a n menos l que siempre es menor o igual que su valor absoluto es menor o igual que 1 y esto lo que quiere decir es que a n es menor o igual que 1 más l nada más que ojo esto sucede únicamente para los n mayores o iguales que n1 entonces esto es para todo n mayor o igual que n1 para todo n mayor o igual que n1 y esto es para todo n mayor o igual que n1 quiere decir que a partir de este momento nosotros sí sabemos que los valores absolutos de los términos de la sucesión están acotados por este valor pero podría suceder que los primeros los primeros términos de la sucesión n1 n2 n3 su valor absoluto fuera mayor que este de aquí nosotros necesitamos encontrar una cota que funcione para todos ¿cuál va a ser esa cota? pues definimos m igual al máximo entre esta que ya obtuvimos es decir 1 más valor absoluto de l y los valores absolutos de los primeros términos es decir valor absoluto de a1 valor absoluto de a2 y así hasta llegar al valor absoluto de a n1 menos 1 y esto implica que si n es cualquier número natural entonces pues una de dos sopas si n es mayor igual que n1 entonces valor absoluto de a n es menor igual que 1 más l que a su vez es menor igual que el máximo de todos estos porque el máximo siempre es mayor igual que cualquiera de los elementos por otro lado si n es menor igual que n1 menos 1 pues entonces en este caso el valor absoluto de a n ya va a ser menor igual que m porque m es mayor igual que cualquiera de todos estos en ambos casos concluimos que para cualquier n mayor igual perdón para cualquier n en los naturales se cumple que a n es menor igual que m y por lo tanto la sucesión es acotada ok muy bien y por qué nos interesa este teorema este teorema lo que nos nos es útil al usarlo en contrapositiva entonces cuál sería la contrapositiva vamos a ponerlo como una observación si la sucesión a n es no acotada entonces diverge justo esta es la contrapositiva del teorema el teorema nos decía que si converge entonces la sucesión es acotada si pues muy bien si la sucesión es no acotada pues no puede converger porque si convergiera sería acotada y esto de qué nos es útil pues por ejemplo esta sucesión no hemos hablado de ella la sucesión dada por todos los números naturales en el vídeo anterior trabajamos un poquito con esta esta es no acotada por la propiedad arquimediana y si no es acotada pues por lo tanto no converge muy bien entonces si quieren saber si una si quieren saber que una sucesión converge primero vean si es acotada o no si no es acotada inmediatamente la desechan esa no va a converger sin embargo hay ejemplos por ejemplo este que acabamos de ver el menos 1 a la n esta sucesión es acotada pero no converge entonces este criterio úsenlo con cuidado si una sucesión es no acotada no converge pero si es acotada puede converger así que apliquen la definición o cualquiera de los próximos criterios que vamos a ver para saber cuando una sucesión converge o no ok bueno con este ejemplo estos dos ejemplos terminamos fue un video un poquito largo pero bueno me detuve a explicar una y otra y otra vez la definición de convergencia espero no se aburran porque la voy a estar repitiendo a lo largo de los siguientes videos hasta que haya quedado completamente grabada pues muy bien eso es todo por hoy cuídense y nos vemos en el siguiente video y nos vemos